Periodistas oaxaqueños, artistas plásticos e integrantes de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca realizaron un foro denominado Libertad de Expresión en Riesgo, la cual busca visibilizar la violencia contra periodistas y artistas, violencia que ha ido en aumento y quedado en la impunidad. De acuerdo a datos proporcionados por la Defensoría, del 2015 al 2017, el órgano inició 168 expedientes de queja por agresiones a 302 periodistas y en el año 2016, último año del gobierno de Gavino Cue Monteagudo, fue especialmente complicado para las personas que ejercen el periodismo, cifras con las cuales se catáloga a Oaxaca como una de las entidades más peligrosas para ejercer el periodismo. México es considerado uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer la valor periodística. Desde el año 2000 a 2016 hubo 100 casos documentados de periodistas que perdieron la vida en posible relación con su labor profesional. Oaxaca, por su parte, seguro ha reconocido un informe de la organización artículo 19, es, junto con la Ciudad de México y Veracruz, una de las entidades más peligrosas para ejercer el periodismo. Tan solo de 2015 a 2017, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca inició 168 quejas por agravios a periodistas. Durante el año 2015 la Defensoría registró que 80 periodistas fueron agraviados, sobre todo en la región de Valles Centrales. 2016 fue un año especialmente complicado para las personas que ejercen el periodismo, pues la Defensoría registró 211 agravios, de los cuales 148 fueron durante trabajos de cobertura informativa. Ese año hubo 38 señalamientos por intentos de homicidio a periodistas. Entre los principales agresores estuvieron las organizaciones sociales de toda ICO, así como elementos de los diferentes pueblos policíacos y de la Agencia Estatal de Investigaciones. Además, y previo a este foro, integrantes de 11 colectivos artísticos presentaron una exposición pictórica que consta de ocho cuadros, misma que está en el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca y en la Plaza Independencia, frente al edificio central de la Huapjo. Para los artistas este panorama es desolador, pero no solo para los periodistas sino también para su gremio, pues también han sido reprimidos por evidenciar el actuar de los malos gobiernos a través de sus pinturas. Pues según Aiden Ucamendi, el arte se ha convertido en un poderoso medio de denuncia respecto a hechos que los han agraviado como sociedad. Tenemos la exposición en la avenida Independencia, lo cual se nota lo que es la libertad, la exposición en riesgo, lo cual cada colectivo hemos firmado en conjunto para que vean lo que estamos expresando, tanto como lo que es mi colectivo, Cooperativa Gráfica, que es una torre de Bael, que es la multiculturalidad y lo que es el Pegasus, lo que es el programa que compró un gobierno para espiar a los periodistas, pero digo, bueno, a los periodistas sí, pero va contada la sociedad no nada más contra ellos, y es lo que queremos denotar, denotar que el gobierno está contra nosotros, que hay una fijación de no querer expresar lo que está pasando. Antonio Mundaca, periodista oaxaqueño, lamentó que en Oaxaca no existan mecanismos que salvaguarden el trabajo periodístico. Esa protección de la que tanto se jacta el gobierno federal solo es para justificar los recursos que recibe, pues realmente dijo que sus estrategias y sus medidas de protección no sirven. Yo entiendo que a veces las defensorías es bien difícil porque no tienen los recursos y es bien complicado porque no tienen a veces los presupuestos que quisieran para atender los casos. Pero ellos hacen un esfuerzo, pero existen mecanismos de protección en el gobierno federal, donde son un hoyo. En el caso mío yo tuve medidas cautelares hace tres años, que son, la verdad, de risa, es una burla, la verdad. Y el problema es que los compañeros empezamos a decir que no den un botón de pánico, pero el problema es que las dependencias federales, que el gobierno federal año con año ejerce millones y millones de pesos en esos mecanismos de protección que en realidad sirven para alimentar la burocracia y para venderle al extranjero un gobierno que se preocupa por los defensores o los periodistas. Pero en realidad los mecanismos de protección no sirven, no funcionan, no llegan, no protegen, no cuidan. Con información de Deimos Sánchez e imágenes de Alfonso Morales, MVM Televisión.